No sé si no queremos, pero en la cama nos comemos No es nada sentimental, pero en el sexo nos amamos No sé si no queremos, pero en la cama nos comemos No es nada sentimental, pero en el sexo nos amamos Me ha vuelto una necesidad, cuando tengo ganas la paso a buscar Siempre me dicen que se quieren quedar y que se lo haga Hasta que no pedan más Esto no es nada serio, pero nos gusta el juego Esto no es nada serio, pero nos gusta el juego No sé si no queremos, pero en la cama nos comemos No es nada sentimental, pero en el sexo nos amamos No sé si no queremos, pero en la cama nos comemos No es nada sentimental, pero en el sexo nos amamos Yo sé que te gusta como te lo hacía Me enseñaron como antes se vivía en este mundo real sin sentimientos No sé dónde se esconde todo lo que llevo de mi corazón en una caja Donde me reencuentro Y lo más que a mí me gusta tuve mi aposento Y el to' pa' gelas Y el to' pa' gelas Y el to' pa' gelas Lo no fin, fuck To' lego culo Oh, 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 oh Y el to' man, we got to' t'mo' sexy, yeah Yeah, man El Charlie J.R.B. El Mbd El Wike El Herrera Más de Coco Angel Boy Vamo' capa' de los to' Vamo' capa' de los to'